Y bueno, el registro es muy amplio en realidad porque hay más de 2.000 emprendedoras y con todos los años pasaron muchísimas mujeres, porque siempre la capacidad en la Expo Mujer es todos que se anotan pero no todos pueden participar y para eso también en la Expo Mujer que va a ser ahora en agosto, se dan cursos porque no es solo anotarse, sino se dan cursos que tienen que ver, por ejemplo, en la gastronomía con el manejo de alimentos, del packaging, de todas estas cosas. Y bueno, eso es muy importante. Y ahora para acceder a la plataforma el CFI también va a capacitar a las mujeres y a los varones. Así que esto es lo importante. Yo creo que va a ser mayor la demanda en cómo manipular los elementos, lo que tengan para vender, que la tecnología, porque están todo el día con el celular. Claro, con el celular, pero no te creas que a veces no es sencillo cómo sacar la foto, cómo hacer la presentación y bueno, todas esas cosas. Así que es muy interesante, yo creo que es un puntapié muy importante para la provincia poder hacer estas cosas para vender los productos, pero los productos tienen que ser de calidad, tienen que ser de excelencia. Y además la posibilidad de que en posadas, en el interior, la igualdad de oportunidad, digamos que tanto se pregona. Claro, sí, sí. Y como siempre digo, nosotros somos la base del cooperativismo. Nuestros inmigrantes, nuestros abuelos vinieron y cuando fundaron algo lo hicieron en conjunto, como nosotros, las mujeres que estamos trabajando en equipo, en conjunto, como también nuestro proyecto renovador, que es trabajar en conjunto. Entonces, esto de equipo te da fortaleza y bueno, ahí estamos todos. El CFI, que es una línea nacional, está también viendo las necesidades que tenemos nosotros los misioneros de embarcarnos en este e-commerce, en esta necesidad de entrar en la tecnología con una plataforma que nos brindará a todos los misioneros, a las emprendedoras y a los emprendedores, una solución muchas veces que no nos da una vitrina, una góndola, porque no pueden acceder a ella por los costos, por el tiempo. Hay muchas mujeres que trabajan en sus casas, por ejemplo, que este e-commerce va a ser una solución. Entonces, nosotros vamos llegando a todos y cada uno de aquellos misioneros y misioneras que quieran emprender, que tengan un producto y al cual nosotros podamos acompañar. Por eso, la arquitecta Rovira tuvo esta muy buena idea de hacer una plataforma donde se registren tanto los emprendedores como las emprendedoras. Como ella bien dijo, nosotros eso lo comenzamos con la Expo Mujer en el 2019. En este caso, al revés, las mujeres suman a los hombres. Exactamente, para que ustedes vean que nosotros somos abiertas, solidarias. Como siempre decimos, nosotros no esperamos que los hombres ni estén adelante ni estén atrás, sino que nos acompañamos. Entonces, en este acompañamiento también lo sumamos porque nos parece una forma de llegar al público, de llegar a vender el producto que muchas veces no lo podemos hacer mediante los medios, digamos, tradicionales. ¿Hay algún número aproximado de cuántas emprendedoras hay a partir de los registros que tenían de la Expo Mujer? No, mira, primero esto va a ser una cosa nueva, digamos. Este registro va a lanzarse de cero porque lo tenemos que ir trabajando con el CFI a partir de las necesidades que tienen, digamos, los diferentes productos. Es decir, hay productos que necesitan registros, hay productos que necesitan entrar con código barra, hay productos que necesitan ciertas cuestiones de calidad, que también el CFI nos va a brindar capacitación, también nosotros desde el Ministerio de Acción Cooperativa Mutual, Comercio e Integración lo hacemos, pero digamos que este productor o esta productora va a ingresar si reúne los requisitos legales como para poder vender su producto. Entonces, por eso es que estamos pesando nuevamente de cero porque tenemos que hacer, digamos, un estudio de qué producto tenemos y en qué condiciones lo tenemos para que la calidad también sea un distintivo para nuestros productos misioneros.